Para el equipo es muy importante haber ganado la etapa, estamos todos muy contentos y es un paso más para intentar conseguir lo que queremos conseguir y para lo que hemos trabajado los últimos años, que es conseguir el poder estar en la última etapa peleando por ganar la regata. Estar liderando la tabla ahora es estupendo, pero más importante que eso es el poder estar en una situación tan cómoda o tan buena como la que podemos estar ahora, donde en vez de tener que estar peleando con tres o con cuatro barcos, ahora mismo por una razón o por otra hay otros barcos que se han quedado un poquito atrás en lo que a punto se refiere.